A continuación vamos a proceder a realizar un análisis comparativo entre la halógena convencional y el LED mediante tres parámetros básicos y objetivos que se pueden obtener fácilmente. Estos parámetros son el consumo real en vatios, la cantidad de luz en luxes y la temperatura en grados celsius. El LED usado en el test ha sido escogido entre más de 10 modelos y después de realizar diferentes pruebas hemos observado que es la que nos da mejores lecturas no solo de consumo, luz o temperatura, sino de flujo de corriente y uniformidad, entre otros parámetros. La halógena convencional tiene una potencia teórica de 50 vatios y está conectada a un transformador. Empezaremos comparando el consumo real con el medidor de consumo estándar. Como se puede apreciar en la pantalla, la halógena convencional más el transformador tiene un consumo de 79,2 vatios. Esto significa un incremento del 50% respecto a su valor teórico. Si nos fijamos en el LED nos da un valor de 8,4 vatios, un poco inferior a su valor teórico. Por lo tanto, el ahorro real es de aproximadamente un 88%. Una curiosidad, podemos observar que si la halógena se funde y no la cambiamos pensando que no va a consumir, resulta que el transformador consume 10 vatios, sin producir luz. A continuación, mediremos la cantidad de luz que nos proporciona cada tipo de bombilla. Para poder hacer esta comparativa de una manera neutral, disponemos de un luxómetro. Empezaremos por la halógena convencional. Colocamos el luxómetro debajo de la halógena común y podemos ver que este marca 680 luxes aproximadamente. A continuación, repetimos la operación con la halógena LED. Como podemos ver, el luxómetro marca 1250 luxes aproximadamente, casi el doble. Por último, examinaremos la temperatura de disipación de cada una de las bombillas. Esta propiedad es una de las más importantes a tener en cuenta, ya que una mala disipación de la luminaria LED reduce su vida útil considerablemente. Nos ayudaremos de una pistola de temperatura. Iniciaremos el análisis por la halógena de uso habitual. Como se puede observar, la temperatura es muy elevada, 251 grados. En cambio, si hacemos la misma operación con la bombilla LED, vemos que la temperatura que nos marca la pistola es de 64,3 grados. Además, podemos observar que el transformador magnetotérmico puede llegar a superar los 60 grados. Después de realizar el test, las conclusiones que podemos sacar en cuanto al consumo real es que la halógena más el transformador consumen 79 vatios y el LED consume 9 vatios. Esto supone un ahorro real de un 88%. En cantidad de luz, la halógena emite un flujo lumínico de 700 luxes, mientras que el LED emite un flujo de 1240 luxes. Este es un incremento de luz de un 77%. En cuanto a la temperatura, la halógena llega a 250 grados, mientras que el LED solo a 65 grados. Esto es una disminución de la temperatura de un 75%. En resumen, podemos decir que tenemos una reducción de consumo de un 88%, un incremento de luz de un 77% y una disminución de la temperatura de un 75%. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.